Cientos de visitantes y fanáticos de la realeza llegan desde diferentes ciudades del Reino Unido para disfrutar de las festividades en el marco de la coronación del Rey Carlos III y la Reina Camila. Cada 100 años tiene la oportunidad de estar en un evento como este, así que estoy muy feliz de poder estar acá y de poder disfrutar de la coronación del Rey Carlos. Con la llegada de líderes mundiales, miembros de la realeza de varios países y otros visitantes a la capital británica se ha puesto en marcha una estrategia de seguridad denominada Operación Golden Orb. Aquí a los alrededores del Palacio de Buckingham siguen llegando una gran cantidad de personas a acampar justamente para encontrar los mejores lugares para asistir a la procesión real del Rey Carlos III y la Reina Camila que estarán pasando por aquí en sus carruajes dorados acompañados de los militares británicos en sus caballos. Al ritmo de tambores y trompetas, las Fuerzas Armadas Británicas han estado realizando varios ensayos previos a la coronación. Se espera que en los próximos días siga creciendo el número de personas que arriba a la capital inglesa para lo que será una coronación histórica que no se veía desde hace 70 años. En Londres, Laura Arbeláez, Noticias Telemundo.